Hace millones de años, el malvado Sledge intentó robar el poder más grande del universo. ¡Dame las energemas! Pero un extraterrestre llamado Guardián se las confió a los dinosaurios. ¡Debemos mantener a salvo las energemas! Mientras que Sledge... ¡Es una bomba! ...ha lanzado a la profundidad del espacio. Ahora, las energemas han sido encontradas, y Sledge regresará a combatir a un equipo nuevo de héroes. ¡Sí, no cargador! ¡Ellos son los Power Rangers Stylotards! ¡Santa! 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 Mira, ahí está. Bien, Nike. ¿Qué quieres para Navidad? ¡A un rato! ¡Ratas apestosas humanas! ¡Yo no haré pilas! ¡Mira, sigo yo! ¡Vamos a hablar con Santa Claus! ¡Santa, cariño! ¡Ay, te ves muy bien! En fin, esta es la lista de obsequios que quiero en orden alfabético. Espero que hagas entregas en el espacio exterior. ¡Pues Sandra, ¿verdad? ¡Esa soy yo! Déjame revisar mi computadora de buenos o malos. ¡Eso fue divertido! ¡Un pequeño piquete y todo habrá terminado! ¡Destruyela! ¡Pues Sandra, mala! ¡Oh! ¡Ha sido mala, Pues Sandra! ¡No habrá obsequios para ti! ¡¿Eso qué?! ¡Se arrepentirá de meterse conmigo, señor Klox! ¡Sí! ¡Want! ¡A tu servicio, Pues Sandra! ¡Roba esa computadora! ¡Ya lo quiero! ¡No lo hagan, por favor! ¡No puedo hacer mi trabajo sin esa computadora! ¡Si a mí no me dan obsequios, nadie los tendrá! ¡La Navidad se cancela! ¡A tu servicio, Pues Sandra! ¡I la Navidad se cancela! ¡Si a mí no me dano! ¡In a world full of strife! ¡We both fight to survive! ¡Try to break the chains that divide! ¡There is only one chance! ¡To take the right stance! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que llevarte al aeropuerto si quieres estar en casa a tiempo para Navidad ¡Genial! Bueno, solo quiero darles unos obsequios Antes de ir a Nueva Zelanda Gracias A ver a mi mamá Y... Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De alguna forma te llevaremos a Nueva Zelanda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo logramos! ¡No habrá Navidad para nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Lleguenla ahí, Bibix! ¡Vamos a conectar esta cosa! ¿Por qué estás jugando con eso? Solo me pregunto ¿Tú sabes qué es lo que Santa me dará para Navidad? ¡Esta es mi nave! ¡No hay tiempo para discutir! ¡Ambos iremos en ella! ¡Yo entraré primero! ¡Ay! ¡Oh! ¡Santa lo ve todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto hará volar!